¡Pues no te esclavar en la alma como si fueras la voz! ¿Quién te va a querer? 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 ¡Cuándo no va a acabar! Este es mi pequeño homenaje a la gente que escucha siempre, a los chichos, a los chumbitos, a la camarón, a la chijerita, a la rita... Al día de mañana me va a costar un disgusto, en serio... Pero bueno, realmente lo que se trata es de lo que hemos venido aquí esta noche, ¿no? Pues como decía antes, después de 20 años en el mundo de la música, de los escenarios, que lo digo y lo vuelvo a repetir, ¿no? Por allí por donde vayamos. Bueno, realmente hemos sido unos chicos de barrio que nunca jamás estuvimos en una supermercina nacional en el que había pues una gran inversión en marketing detrás y esto y lo otro. Nunca hemos estado los premios Amigos de la música, no los necesitamos ni los queremos, los de Entre Pepinos, no da igual. Pero lo que sí tenemos que agradecer sobre todo es que durante estos 20 años jamás, nunca nos ha faltado vuestro apoyo y vuestro cariño. Es el mejor premio del mundo para una chica. Además, yo se lo digo muchas veces a mis compañeros de profesión y eso. Cuando van, oye, que nos han llamado para los premios Amigos de la música. Eso sí que mientras que vosotros vayáis por los premios, yo voy a hacer los conciertos, no os preocupéis. Pero bueno, que realmente lo que hemos venido esta noche pues a disfrutarlo, a vivirlo. y es el momento de lo que todos realmente esperáis. Es el momento de... ¡Camela! 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 Cuántas tus palabras por teniste, yo sé que ya no me quité y que me vas a dejar con otro amor que tú has quité. Cuántas tus palabras por teniste, yo sé que ya no me quité y que me vas a dejar con otro amor que tú has quité. Cuántas tus palabras por teniste, yo sé que ya no me quité y que me quité y que me quité y que me quité. Cuántas tus palabras por teniste, yo sé que ya no me quité y que 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 me quité. Cuántas tus palabras por teniste, yo sé que ya no me quité y que 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 me quité. Cuántas tus palabras por teniste, yo sé que ya no me quité y que me quité y que me quité y que me quité y que me quité. y tan solo es un secreto que te voy a dar para siempre en mi sueño, en mi lado para siempre, en mi sueño, en mi lado y no sé decirle de esta manera que de este aspecto de la ventura que todavía más la quiero yo y no quiero estar porque te quede en la mirada amar tu cuerpo de tan madera que te quede dentro de tu corazón y no quiero estar porque te quede en la mirada pensando en ti, yo no vuelvo por la noche que te quede en la mirada 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 que me ha dado para ti, primero he de decir que con él estoy hablando y dime tu perdón, porque si hay un suelo, es otro de tu amor, me ha dicho que lo siente y que no le voy a perder, a hablar de mí y le estás parada, es porque me dejas que ningún motivo si no le he probado, quizás no le quiero, por él me muero, dile dónde están todas las promesas, que a mí me venía, que me prometía, que a mi lado fuera, todo es la mentira, se lleva a mi vida, se lleva a mi vida. No, no te confundes, no soy yo, no, yo soy todo mi mal, tan solo son mensajeros mis labios, cuando yo me subo a un escenario, hasta que no me llamo, si quieres verlo, ve, busca dentro de mí, busca dentro de él, dentro de mí, en el jardín donde paga respuesta, en el jardín donde vive, acompañándonos. Si quieres ver a la vela, vas a visitar, en la mirada de un niño que comienza a dar. En un rato que vive en los unidos, un rato de marido sincero allí. Te quiero, allí lo vas a encontrar. Si quieres ver a la vela, vas a visitar, en la mirada de un niño que comienza a dar. Si quieres ver a la vela, vas a visitar, en la mirada de un niño que comienza a dar. Si quieres ver a la vela, vas a visitar, en la mirada de un niño que comienza a dar. Si quieres ver a la vela, vas a visitar. Si quieres ver a la vela, vas a visitar, en la mirada de un niño que comienza a dar. Si quieres ver a la vela, vas a visitar, en la mirada de un niño que comienza a dar. Si quieres ver a la vela, vas a visitar, en la mirada de un niño que comienza a dar. Si quieres ver a la vela, vas a visitar, en la mirada de un niño que comienza a dar. Si quieres ver a la vela, vas a visitar, en la mirada de un niño que comienza a visitar, en la mirada de un niño que comienza a visitar. Si quieres ver a la vela, vas a visitar, en la mirada de un niño que comienza a visitar. Si quieres ver a la vela, vas a visitar, en la mirada de un niño que comienza a visitar, en la mirada de un niño que comienza a visitar. Y también te abrazo en el puente, y tú también te va a ver y te da la luz Como te digo yo, yo ya no quiero sol, solita ruta, que es un nuevo amor Como te digo yo, yo ya no quiero sol, solita ruta, que es un nuevo amor Como te digo yo, yo ya no quiero sol, solita ruta, que es un nuevo amor Como te digo yo, yo ya no quiero sol, solita ruta, que es un nuevo amor Como te digo yo, yo ya no quiero sol, solita ruta, que es un nuevo amor Como te digo yo, yo ya no quiero sol, solita ruta, que es un nuevo amor Como te digo yo, yo ya no quiero sol, solita ruta, que es un nuevo amor Muchas gracias, muchas gracias, Mora Y yo me voy otro ratito dentro Gracias, Mora Gracias, Mora